esta despachada se puede levantar de ahí por favor y quiere que le falta aquí hielo se pone pero aquí tenemos hielo también hermana aquí sólo le dice una de estas bichas mire cree que me trae hielito y se le van a traer en una envuelta una de una toallita y lo van a poner aquí vaya este hermana hueva hermana hueva este dígame a usted yo a esta bicha le notado bien rara estos días rarísima que será eso que será no será desde aquel día que salió un vídeo mire incluso yo yo ahora que vino en la mañana que empezamos a grabar y ya venía toda serie toda rara y medio y medio empezó a hablar porque yo le empecé a hablar en la cámara y ahí le cambió un poco la expresión si es cierto siempre viene bien maquillada y viene tiempo todavía para que se fueron a cambiar mire fíjese que no es por nada pero hasta la veo más delgada más delgada en los últimos días una toallita tráiganle para que la marre está bien pero una toalla y se lo ponen y hielo le han dicho que ponga a desinflamación ok pues si hueva entonces usted que cree que le pase a la vez y hablando hablando en serio será que ayer la mona viene bien contenta como yo no me había bañado era las nueve y media yo no me había bañado nada con gran y entonces viene la mona y llega y me dice hueva me dice cree que de que esté vacía va entonces llegó yo me lo pongo y le llegamos a a molestar la yo tal vez ella salía y para reanimar a reanimar la va y entonces y escuchando música y este y de repente a la vez y con los audífonos esté perdida en su mundo yo le hablo bien si bien si le voy yo qué pasa me dice si yo no escucho lo que le dijo pues no nada menos y con la vez se puso la audífonos y se fue para el cuarto y le digo la veo bien a nadie cuando se ponía bien perdida pero él me dice ahorita estos días me decepciona como la verdad y como la guarda no se había bañado ni yo según yo las tres íbamos a comer ahí y nada cámara pensando que hermano iba a venir y yo lo que más o menos ella me dijo aquel día y lo que me hizo aquí se habla la verdad la verdad a mí a ver de la hermana yo le dije por qué no le hablas a camarón porque estaba bien callado así mire todo en la música y sacando maíz sigue así así sacando así como perdida esta mujer y le dije verdad que tenés y la boba anda así por algo porque no le contás a camarón y tenés confianza o algo le digo no es que yo no le hablo de viejo es el señor me dijo así le dijo a ese señor güey la verdad yo me dijo le hablo de ese señor solo por vídeo así le dijo así fuera de vídeo yo no le hablo a ese señor por nada del mundo y mi palabra la voy a sostenerme Tsch y esta mujer desde que aquel día se pusieron estar ahí ustedes se agarraron de todas estas mujeres se agarran de las mechas díganos que tiene le hemos visto le hemos visto un bajón de ánimos exagerado la verdad ayer no quiso ir y yo de buena amiga también porque iba yo no quiso ir vaya vez y usted tiene problemas entonces qué le pasa es que la vez pasada el día del vivo creo que fue ano del 31 fue este yo me fui porque yo para la hora que estamos en el vivo yo no me sentía bien y después podemos hablar si me dijo con gusto medio y es pero yo ya habían dado cuando yo me sentía que habían dado más mal antes de que había pasado lo del problema el problema no es un problema bueno yo sí lo tomé como yo no bueno pero en fin porque porque cuando yo vine yo a la reunión yo venía yo me sentía bien malva y incluso yo por eso estaba callada y después que dice usted que quise venía así medio así como la deisiva y toda la cosa pero borracha borracha pero yo me sentía más mal antes pa pero nunca le quise decir nada a nadie o sea lo único que yo hacía nada más era guardármelo y así como que eso como que me iba afectando porque incluso yo iba cuando dicen vas a ver de que estoy empezando a bajar de peso hace bastante y yo no entiendo por qué va ni nada de eso entonces y así ya el 31 yo me fui con pey llegamos allá bueno de aquí nos fuimos tipo 3 de la mañana aparece y ella ya terminando de hablar con pey eran como las 4 ya prácticamente casi como las 5 me estoy dormiendo entonces le conté o sea lo único que sabe aquí es pey a él le contado y él me ayudó o sea me aconsejó va y él me ayudó bastante entonces yo le dije que o sea año nuevo vida nueva pero no se le ha visto eso fue activa de que el primero yo venía bien motivadas y bien costa con los ánimos porque yo es el primero es el 2 ayer 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 a trabajar ya habla entonces vine y yo dije porque yo incluso hay que no decir nada eso pero en fin de este yo dije ya el 2 de que juega y yo hice algo que antes hay más al canal porque incluso yo yo siento que yo sí he cambiado un montón entonces yo siento que yo incluso con toda la plaga yo he cambiado por ejemplo pueden estar bromeando ahí yo no yo ya no voy a llegar y seguir la corriente yo ya no lo único que yo hago es quedarme callada si alguien me pregunta algo yo les contesto solo por compromiso o sea ya no siento la discusión de antes y discúlpenme que lo diga pero o sea es lo que yo en verdad siento y ya cuando ay yo he sentido que yo sinceramente me he portado lo más mal con con la plaga en ese sentido entonces a ver entonces vine yo dije del día que ayer ayer entonces yo dije no dije yo porque estaba en la cama y yo dije no ahora tiene que ser mi día y o sea y juega lo más motivada que pueda y a modo de que ser la misma como antes dije yo entonces vine y entré aquí al canal y le dije good morning a todos y saludando a los bien bonitos tratando de ser la misma de siempre puede hacer la misma de antes pasiva pero yo por dentro malísima entonces vine y así ya cuando usted me dijo porque andaba así medio baja y ya cuando usted me dijo no le dijo a la joana sobre la coca porque nunca se lo terminaba entonces vine y yo le dije que el camarón le dije yo qué posibilidad hay de que una coca le dije usted me dijo no yo en bonos a mi amigo pero le dijo que no hago así y ahí estaba el gordo y ahí le contó la historia y vino y le dijo gordo le dijo venga le voy a contar la historia y empezó a hablar y ya no se me fue todo y luego ahí arriba la tercera ahí estaba mira el camarón ahí llegó triste y me dice yo no se me dice es que sinceramente usted me decía que yo estaba enojada yo sinceramente yo no estaba enojada yo por dentro me sentía mal por qué o sea porque yo o sea yo me sentí o sea yo andaba mal por adentro o sea yo andaba por aquí digamos a la mitad y ya cuando usted me dijo ah no o sea sinceramente me fui para abajo y ya después vine y me sentí mal no le voy a mentir si me sentí mal entonces vine y me fui para arriba y y queriendo huir de mí y queriendo queriendo huir de mí se fue para arriba mejor para no verme ni la cara porque no me quería ver ni la cara y ya después vine y o sea armamos esa cosa estaba armando un mueble y les digo yo aquí sólo como que la hueva y la joana estén le porque la otra que está aquí y no creo que la ayuda y nada y no creo que la ayuda y nada la hueva en la cama después arreglarme entonces vine y la verdad te guste ir y ya la verdad yo no llegué yo ya estaba ahí con la mona ustedes fueron a que llegaron y después vino y terminó mi primero ustedes creo que se fueron por allá afuera todo pa entonces vine y la hueva ahí o sea que ella me dijo échale yo a la puerta y no dejá por eso que ella me dijo a este yo se lo sigo antes de media o sea pero conmigo porque yo si me sentía mal y yo no quería que o sea me hiciera sentir más peor pues así no no o sea o sea digamos que como le digo anda mal y yo la remato ajá algo así o sea es como un 60% que es como cuando ella viene enojada y usted la y yo la... vos marica no yo es así mire camarón segura a mi me la echa a mi me mierda tener a este demonio vaya es así es como que yo un 60% ando por otra cosa mal y usted y completa el 100% el 40% de mi yo que bárbaro usted lo que le ha hecho a la pobre niña pero espérate pero vino y ya después nos bajamos aquí abajo y la hueva ahí nos hizo coger el trabajo no arriba no bajate